¡Aquí, allá, en todo el Marú! ¡Los otros chéveres del amor! ¡Y el complemento de tus sentimientos! ¡La voz de Cruz Elia! Cariño mío, este amor que te tengo es solo tuyo Cariño mío, este amor que te tengo es puro y no me A nadie le entregaría este mi amor que es solo tuyo A nadie le entregaría este mi amor que es solo tuyo A nadie le entregaría este mi amor te pertenece Cariño mío, este amor que te tengo es solo tuyo, solo tuyo mi amor Muchas gracias amorcito mío Te amo, te amaré hasta el final de mi existencia Que se entere del amor que yo siento por ti, mi vida Que se entere la pasión que yo siento por ti, Cholito Solo una cosa te pido Cariño mío, cariño mío, que me comprendas Porque estás dentro de mi alma Cariño mío, tú eres mi vida Solo una cosa te pido Cariño mío, que me comprendas Porque estás dentro de mi alma Cariño mío, cariño mío, tú eres mi vida Como quisiera tener la dicha de querer y ser querida Así podría vivir dichosa hasta el final de mi existencia Como quisiera tener la dicha de querer y ser querida Así podría vivir dichosa hasta el final de mi existencia ¿Y qué dirás? Edwin González, Olver, Franklin y Richard González Y nos vamos por el Valle Sagrado de los Incas Eso sí Arriba nuestra tierra linda, Capacarca Salud, salud, baila, baila Sandy Aguabaní y Ángel Romero Muévete así, muévete chiquito, muévete así Suavecito, bailando con brosa Ay, luz, lucecín, chiquito, linda ¿Dónde están las solteritas? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Así como luz del día Para mis hermanos de la ciudad blanca de Arequipa La ciudad de los Viendos, Juliaca Desaguadero, Puno Arriba, arriba la ciudad de Noica de Estadina Vaciladito, vaciladito, chiquita, bonita Una vueltecita ¡Así!